Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a aprender a crear la función RestaH esta función nos va a permitir restar una matriz de manera horizontal en Excel pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y Enseñe Excel también dale click en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente compártanos que temas te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos anteriormente aprendimos a realizar la función RestaV el cual nos permitía restar de manera vertical una matriz ahora si deseas ver el video anterior dejaré el link en la descripción del video o en los videos sugeridos para que no te pierdas esta nueva función ahora para realizar la función RestaH nos vamos para programador luego nos vamos para Visual Basic luego nos vamos para insertar un módulo y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir Function el cual es para llamar la función RestaH abre paréntesis dentro de esta función va a haber una variable que se llama Rango y es tipo Rango ahora cierra paréntesis y le vamos a decir que todo es doble luego vamos a llamar una variable que se llama fila y que es igual al Rango.Rub nos va a permitir contar la primera fila y vamos a hacer lo mismo para la columna que sería Rango.Column ahora vamos a contar el total de columnas que tiene nuestro rango seleccionado y va a ser al Rango.Column.Column ahora vamos a contar también o vamos a obtener el último número de la fila de nuestro rango y para eso va a ser columna final es igual a columna más el total de columnas menos 1 ahora vamos a obtener el primer valor que va a ser igual a la ubicación que se encuentra en nuestra fila y nuestra columna y nuestra columna hallada cierra paréntesis y ahora el resultado va a ser igual al valor luego vamos a hacer un contador que va a ser columna es igual a columna más 1 y vamos a hacer un ciclo con for donde va a ser una variable de conteo y va a ser igual a la columna y va a ir hasta la columna final y acá luego le vamos a decir o vamos a hallar un valor número 2 y es igual a la ubicación que se encuentra en la fila y en la columna cierra paréntesis el resultado va a ser igual al resultado que había anteriormente menos el valor 2 luego seguimos haciendo el contador que es columna igual a columna más 1 y él va a repetir este ciclo hasta que termine la columna final por último le vamos a decir que la función resta h va a ser igual al resultado si tú deseas obtener esta macro también a través de un archivo de blog de notas donde se explica el paso a paso deja tu correo electrónico en los comentarios de este vídeo como sugerencia escríbalo de manera abreviada por ejemplo quintero j espacio con mes porque por privacidad de youtube no permite a veces oculta los correos electrónicos y no tengo manera de cómo saber ahora lo voy a cerrar ahora vamos a utilizar nuestra función crea que resta h donde vamos a seleccionar nuestro rango lleva paréntesis y presionamos enter como ustedes pueden ver el resultado me da 80 donde 50 más 30 más 30 serían 110 más 10 serían 120 200 menos 120 da 80 está correcto nuestra función resta h y vamos a hacer lo mismo para este ejercicio y como resultado tenemos 50 bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido a realizar una nueva función en excel no olvides en suscribirte también dale like al vídeo y recuerda que la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima